¿Usted sabe cuánto va a costar la reforma a la salud que este gobierno anunció con bombos y platillos, querido televidente? ¡Yo tampoco! Todos en algún momento tendremos que morir, ¿no? Pero no se asuste, señor o señora, que nos ve a esta hora porque parece que ni el gobierno lo sabe. De pronto me va a gustar la adrenalina. Por eso varios congresistas, entre esos el Carmovaca, para su fallida campaña presidencial, le mandaron una carta al Ministerio de Hacienda para pedirle las cuentas claras. ¿Qué le parece? Es que como a los congresistas no les duele renunciar, como sí renunció a Gaviria, a Urrutia y a Arisa, y es que la lengua es el azote del culo, ¿no? ¿Podemos esperar lo mismo, Suño? ¿Que esté con Petro? Mire, esto queda grabado, es como José Félix que sale y dice... No voy a estar con Petro, no voy a estar. ¿A cámara? No voy a estar con Petro. En esa cámara no voy a estar con Petro. Ahora, nos encomendamos a los congresistas que siguen haciendo preguntas sobre esta reforma, querida teleaudiencia, porque ya nos llevó el putas, nos llevó el que nos trajo, que nos fuimos para Damier.